Y hola amigos y amigas, compañeros y compañeras de YouTube, soy M294 y aquí vengo con una nueva edición random ¿Qué les traigo ahora? Nada más y nada menos que el WAD Neo Doom, sí, muy buen WAD WAD, digamos muy divertido, a mí me divierte mucho este WAD, es muy bueno Que ya tal vez algunos conozcan, y bueno, tal vez otros no, así que bueno, vengo con esta edición random Hace un tiempo le había dicho a Derek que si podría le haría una edición random a este WAD, pero bueno, no me dijo nada Así que bueno, aquí vengo yo con la edición random Este WAD que hace muchos meses no juego, lo tengo hace muchos meses Pero hace mucho que no lo juego Así que bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link para que se lo puedan descargar Está en la página de Doom WAD Tech de Station Muy buena página para descargar WAD de Doom Así que bueno, vamos a hacer una edición random No sé si más adelante puedo hacerle una guía a este WAD, podría ser Estaría dentro de las opciones, pero por ahora no Voy a descartar por ahora, repito, por ahora solamente descarto la posibilidad de la guía Pero no sé en un futuro, si podría tal vez hacerlo una guía Un WAD muy bueno No me gusta tanto como Necropia Necropia me gusta más Pero, sin embargo, este WAD también es muy bueno Y supongo que esta es la dificultad de Ultraviolencia Vamos a poner esta entonces Y vamos a empezar a jugar Sí, sí, perfecto Supongo que esta arma es el mismo daño que el revolver Pero como ves tiene otro script Y una rata No me acuerdo más de eso Una rata, ok ¿Me hará daño? No sé Muelan, muelan Malditos zombies Quítate del medio, rata Ok, le disparé por aquí ¡Me mordió! Ok, me mordió la rata No pensé que sea el daño Ok Bueno Quítate A ver si puedo matarla así ¡Oh! La maté un puñetazo Ok, mejor Si no Jode Y como vi que me muerde Pues Me puedo desesperar más de ella Sacan HP Yo pensé que no hacía nada Pero bueno Y Esta arma me gusta mucho Sé que hace poco daño Pero es interesante Y Más interesante se vuelve aún más adelante Más adelante Se consiguen dos de estas armas O sea que en vez de solo una Se pueden usar dos O sea Muy interesante la propuesta Y Aquí ¡Qué pedo! ¿De dónde? ¿De dónde salió? Y me dio un escopetazo En el culo ¡Qué maricón! ¡Qué hijo de puta! Eso volvió Aquí los Shodungui Lo que iba a decir justamente Antes de que matase este puto Los Shodungui Son peligrosos aquí Antes Si tenían antes una pequeña dificultada Pues aquí son lo aún más Y tú te mueres con esto Perfecto Otro barril Pero no me interesa explotar este Ahm ¡Pinche! Moto De otra moto ¿Por qué es que se pasan motos cuando grabo? No sé ¿Qué? ¿Los escucharon si fue una moto? ¿Y de dónde diablo salió tanto pinche ink? Váyanse por dónde vinieron Ni siquiera los vi De dónde salieron O sea What the fuck ¿De dónde diablo vienen? ¡Muere! Ehm No hay medicina ¿Cómo puede ser que ya tenga 36 de HP? Está un poquito ya Me han de... Me han hecho mierda Ok Es muy buena te guardar Es muy divertido Aquí les he dictado la llave roja Ok No me ven No puedo dispararme tampoco Así que ni modo Vamos ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! Este WAN no... ¡Mierda! Este WAN no mierda Sí Quería seguir este WAN Yo he jugado pero no tanto He jugado no sé Cinco mapas Cuatro o cinco mapas O sea poco No lo conozco tan bien Pero por lo que lo había jugado Pues me gustó Es divertido ¡Muere! Maldito Shogun-Gui Son peligrosos ¡Ah! ¡Qué pendejo! Me disparó en la cara ¡Hijo de puta! ¡Maldita rata! ¡Muere a la mierda! No quiero que me empiecen a morder ¿Y qué pedo? No le puedo dar ¡Muere! ¡Puta! ¡Me mordió! ¡Muere a la mierda! ¡Toma eso! ¡Maldita rata! ¡Estorbosa! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota se matan entre ellos! ¡Otra rata de mierda! ¡Oh! ¡Uno de esos pendejos! ¡Ay! 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 ¡Me van a matar! ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Y esto qué! ¡Estos botiquines no eran HP! 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 ¡Ni les cuento entonces los mapas que no han jugado! ¡Me imagino que deben ser muy difíciles! ¡Y este es tan solo el primer mapa! ¡O sea! ¡What the fuck! ¡Ya estoy! Y... 음... ...萋iniendo o vida a gritos ¡Y tanto no eres el primer mapa! ¡Así sabía que estaban estos pendejos! ¡Pallaste! ¡Ahora no falló! ¡ kg t***! ¡Estos botiquines no han jugado ni nada! ¡Tocamos esto! ¡Y aquí salían!! Una gran cantidad de серьgos ¡Meosebieren! ¡Ok! ¡Yo qué t*** sabe! Y en ese mapa ¡Istos botiquines no eran каких 로lobs y Hmm! ¡Estos botiquines! ¡Y no me acuerdo, tal vez la deje por atrás, muere, 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 ya quiero tener doble arma de esta, y es divertido así, imagínense con doble, sería muy chido, ya la quiero tener, pero creo que esto sucede en el mapa 2, y bueno, como es una edición random, pues creo que jugaré este mapa y solo le muestre en el mapa 2 la doble arma de esta, o sea con 2, ok, ahí no entré, que mierda, de donde saliste tu, y de donde salió, de donde salen, ok, le hice daño pero no murió, ok, aquí, oh, la escopeta, si, sabía que la tenía que conseguir en este nivel, ahora si, muéranse a la mierda, bueno, escopeta, rifle, no sé lo que es esto, parece más un rifle, y aquí se abrió una compuerta, es el único secreto que me sé del mapa, curiosamente, son 3, pero no sé por qué solo me sé este, muere, maldito demon, eh, gris, tú también, muere, un rocket, o si era un rocket eso, supongo, y ahí es la salida, algo que me llama la atención es que no sé si podré saltar en este guad, creo que no, por lo que me acuerdo, me parece que no se podía saltar, había, digamos, pasadizos o diferentes detalles que hacían que, digamos, no, que no era necesario saltar, digamos, como en un, de un original que no se puede saltar, y hay todo como para que no se utilice el salto, ya sea escaleras y diferentes cositas, muere, maldita rata, me calmar, eh, me falta un enemigo, ¿dónde estará? No sé, pero como es una edición random, pues, vámonos, ah, en aquí perfecto, chuchu, 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 bueno, bastante bien, recuerden que fue una edición random, ok, ya 7 minutos, qué rápido, se está pasando, y más la presentación de venir con 8 minutos ya, ah, pero no paré la, no paré la grabación para fijarme, así que, bueno, el mapa 2 es un poco extenso, como vean 147 enemigos, es extenso este mapa, tal vez lo juegue, pero solo hoy le mostraré, la doble arma, ahora sí, doble arma, miren esto, muy divertido, les recomiendo mucho que se descargue en este guapo, que no lo han jugado, es muy bueno, y creo que mataré un par de fendecitos más, y me despido, qué demonio, en fin me dio, es que tú, no sé, igual te mató, muere, yo no voy, qué divertido es usar esta arma, si bien no causa mucho daño, es divertido igual, ok, hay armadura de 50, por lo que veo aquí, hay más variedad de armaduras, muere, si la de tu contra de la jugada es alta, así que hay que tener cuidado con eso, ah, perfecto, tomamos todo esto, ok, no sé, tal vez pueda, eh, jugar este mapa, ah, mierda, largate, limpiando, tal vez lo juegue, depende cómo voy de tiempo, sé que no tengo tiempo límite, ya me activaron hace bastante la cuenta, para subir videos de más de, de, de 15 minutos, pero tampoco quiero que se duerme tanto en tiempo, digamos, no es muy divertido, tanto tiempo y solo es una isla, random, ok, muere, uh, el otro quedó hecho caca, esta puerta, era la que no se abría, me acuerdo, y, muere, aquí necesitaba llave, si señor, ah, tal vez lo juegue, no sé, depende, oh, aquí salen los, los changuners, vamos a darle ese de ahí atrás, perfecto, le di, ah, mamón, muere, ok, tal vez lo juegue, tal vez lo juegue, sí, ok, estoy diciendo esto hace rato y al final lo estoy jugando, tocamos esto, y, usamos rocket, sé que no he mostrado la rocket, así que, pues vamos a mostrarla aquí, oh, maté una gran cantidad de imps con un tiro, y ya me gasté a rocket, que invertí, me voy a usarla todo seguido, y que es esto? no sé que me dará eso, pero bueno, ah, aquí ya puedo ir, por esta puerta, ya tengo el acceso, ah, mamón, lo maté, perfecto, muere, aquí puedo usar esta, es suficiente, ay, 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 ay Perfecto, choca acá Así me gusta, también muere HP Y sí, creo que ya voy a Jugarlo a este mapa completo ¡Ay! Me dolió eso Hijo de puta Con razón, no tengo armadura, no hay nada que me proteja Aunque sea un poco ¡Mierda! ¡Ay! Salen de todos lados De vez en cuando O sea, este guarda tiene una dificultad Bastante elevada ¡Mierda! ¿Cuántos tiros requieres? Hijo de puta, tú también mueres Tomamos munición ¡Ok! 70 De munición de este armado, o sea, muy bien Y aquí sale un cacoyal No tengo roque Ni por matarte así ¡Qué pedo! ¿De dónde saliste tú? Encima me sacó HP Hijo de puta Muere, maldito caco Esto te hizo daño, perfecto ¡Ah! Ok Pensé que daban 30 Estos cositos de HP Pero dan 25 Eso es diferente a A lo que pensaba, al menos Iba a decir en Doom normal, pero también Ok, entonces Me confundí Porque los que daban 30 Eran de Duque Nuken Por supuesto Ok, se abrió aquí ¡Ay! No murió ni uno Epic fail Muere Esto no se abría, ¿no? Supongo que cuando abro esto Tal vez se va a ir allá Creo que... Sí, se abrió Lo sabía ¡Ay! Cuánto pinche enemigo Muere Escopetazo O rifle No sé lo que sea esto Sigo creyendo que es más parecido a un rifle Pero parece ser que hace el daño a la escopeta Muere, muere Perfecto Ah, aquí ya había revisado Oh, me faltó esto Ah, muérete Muérete Sí, yo siempre que decía eso daba 30 Pero daba 25 Me estaba confundiendo con Duque Nuken entonces Muere Muere Esta arma así que es muy divertida Si hiciera más daño sería la hostia Aquí No, no se puede entrar Bueno Vamos a hacer una pequeña pausa aquí Y por las dudas Podría grabar, ¿no? Por las dudas No se sabe Se podría poner Edición Random N De Nodun Edición Random Por las dudas grabamos Nunca se sabe Y déjenme ver cuánto tiempo llevo grabando No me quiero exceder tanto de tiempo De hecho Solo es Nathan Random Así que No quiero que dure tanto Así que Un momento Ya Ah, bueno Continuamos Llevamos Un poquito Más de 15 minutos Más o menos Así que podría terminar tranquilamente Este mapa Muere, muere Oh, y apareció otro Podemos terminar este mapa Así que, bueno Vamos a terminarlo Pero bueno Ya, el próximo Obviamente no lo vamos a hacer Esto Debería dejarlo para la guía Que no sé Si le voy a hacer Todavía no sé Tal vez sí O tal vez no No lo sé O tal vez se la deje A algunos de mis amigos Como el de Eric No sé Después veré cómo hago Muere Ay, cuántos Pinches enemigos Hay acá Hay muchos ¡Ah! Maldito Pelón Sabía que los pelones Eran peligrosos En este lugar Son peligrosos ¿De dónde diablos tú? Ok, murió de dos tiros Me hacen ahorrar Perfecto HP Un rocket O lo que sea eso Creo que es un rocket Muere Muere de dos tiros Como tu compañero Ok, ahí a esta armadura Le faltan los Los brazos O Esos que van los hombros Con razón Que solo daba 50 de armadura Está incompleta Pero por el momento No necesito De esa armadura Al menos Necesitaría una más grande Ah, hay que tocar Ese interruptor Sí, esto que se ve así Como con letras extrañas Es un interruptor Y aquí se abre este interruptor Maldita Cabeza voladora Muere el soul Tú también ¡Ay! Perfecto No alcanzó Ok, ahí esto es un elevador Un poquito lento Pero bueno Vamos muy bien Este guarda es complicado Así que Que puedo así Vamos muy bien Otro soul Muere Y creo que No se puede saltar En este guarda Si no Podría tomar tranquilamente El acceso amarillo Saltando Ese que estaba Más atrás Pero al parecer Lo ven Aquí se puede venir aquí Y no hay necesidad De saltar allá Así que creo que Es un hecho De que En Neo Doom No se puede saltar Ok Vamos a preparar Este barril Aquí salían Un chingo enemigos Perfecto Esto debió afectar Algunos ¡Oh! Mate dos de un tiro Creo Un dos por uno Usen rocket Y si el rocket Supongo que hace el mismo daño Que el rocket Normal de Doom Muere mamón Muere Maldito caco ¿Qué hay acá? Perfecto Caja de municiones De HP Estamos perfectos Así que no hay problema ¿Dónde? Ok Ok Lo mató O mejor dicho Lo mordió Sí, lo mató Mate dos de un tiro Perfecto Ok Creo que eso me da dos rockets En vez de uno Supongo Muere Pero aquí No voy a usar rockets Así que muere así Creo que da dos En cohetes Eso que Decía yo Qué raro Solo muestra uno Y da dos O sea What the fuck Es solo uno Y uno se encuentra Con que me sumo dos Esto es raro Muere ¿De dónde? Ok Salen de cualquier lado Está lleno de De zombies Este wall Tiene muchos zombies Muchos enemigos Que atacan a distancia Zombies por todos lados Y ahí Supongo que no puedo llegar Y solo un secreto Qué mierda Bueno No hay problema Ven para acá Solo una edición random Así que no importa Tanto O sea 100% Mueren Y ya que terminamos Solo cuatro enemigos Que dan Perfectísimo Pinche cacos Con esto Debe haber afectado Los dos Oh Ok Los afectó mucho Los hice mierda Muy rápido Un Demonio invisible Este es como Los efectos Normales Ok Me falta un enemigo ¿Dónde puedo quedar? No sé Es un poquito Extenso el mapa Oh bueno Ni tanto Oh Ok Vean los ductos Hay algo Curioso Los ductos Donde estaban Los soul Hay algo muy curioso Un camino Que lleva por allá O algo así Por aquí Por aquí Por aquí entro Ay Tal vez no debo ¿Qué pedo? Se me fue el ascensor Ay Encima con lo que tarda en bajar Vamos Vamos Aquí ni siquiera tengo el anillo O sea Un puño solo No sé Si estará bien Lo que estoy haciendo Ya que solo es una edición random Pero bueno Vamos a ver Que hay de nuevo Por aquí Ah Ok Es aquí Pero ¿Cómo? No puedo entrar Hay una armadura Encima Lo rompí Ok Pensé que lo rompí Y no tengo rocket Tal vez con un rocket Lo rompo Pero No sé No lo creo igual Creo que esto no se rompe Entonces ¿Cómo llego allí? Ah ¿Saben qué? Tomo HP Y me voy al diablo Oh Estas municiones No sé para qué tomo todo Si ahora no voy a seguir jugando Solo es una edición random Y bueno Nos vamos Ya saben En la descripción del video Está el link para declararse Este guau Muy bueno Lo recomiendo mucho Ah Por supuesto que no tan bueno Pero no importa Tardé bastante en este segundo mapa Ahora sí Me voy a despedir amigos De una edición random Un poquito larga Pero espero que lo hayan disfrutado mucho Es un guau muy bueno Está en la descripción del video Así que Les recomiendo que se lo descarguen Si no lo han jugado Espero que les haya gustado el video Recuerden comentar Y puntuar Y después de siempre Ahora voy a mandar Mis tradicionales saludos a todos A todos mis amigos Y todos los números A Ederic Un gran amigo ¿Qué más? Operación 402 Monster Condo Don Broly Skull Code Un buen amigo también Cyberdemon Revenant 97 Dark Geordi Dark Gothic Master RDP Badder Podi 92 Sin más Me gusta la música Buena Cada vez que termino un mapa Arton Kai No lo dije Grim 7 890 ZX Chris ZX Sí Son Un chingo de Knicks A ver Kileakad 0 4 Terlo y Teodoro Moog Creo que no lo dije Segarsev Terminator 9000 Y creo que con esto ya fueron todos ZX y ZX lo dije Los Broly también Son demasiados Knicks Así que creo que esto fue todo Espero haberme acordado todos los Knicks Y si no ya saben Escríbanme en los comentarios Bueno ahora sí Me despido amigos Espero que lo hayan disfrutado mucho Y hasta la próxima Adiós